¿Te sientes bien, amigo Jake? No te preocupes por mí. Mis amigos los Po-Patrol están en camino. Ya quiero conocerlos. A veces me siento sola. ¡Oye! ¿Te vas a quedar por aquí? Sería bueno tener un amigo cerca. Estoy de visita. Tengo una montaña que cuidar en Bahía Aventura. El viento aumenta. Buscaremos refugio hasta que lleguen tus amigos. Lástima que no seas perro. ¿Por qué lo dices? ¿Por qué podrías hacer esto? ¡Wee! ¡Oh! ¡Deslizarte con la barriga! ¡Claro que puedo! Cuidado, cachorra. Soy todo un profesional. Presumidos. ¿Lo podrás conmigo, cara peluda? ¿Eso crees? Pues conozco un atajo. ¡Oh! 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 ¿Estás bien? Estoy mejor que bien. ¡Te gané! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja! Es la colina. Ahora, a caminar. Tú me guías. Lo siento. El iglú aún está muy lejos. No te... preocupes. Pobre Jake. Deberías tener tu propio pelaje como yo. Pero hasta entonces... ¿Me ves? ¿Qué... qué estás... haciendo? Cavando, obvio. No hubiéramos llegado a mi iglú. Esto te servirá por ahora. ¡Excelente agujero! Es cómodo y seco aquí. Y tu pelaje es súper calentito. Las pulgas dicen lo mismo. ¿Pulgas? ¡Es broma! ¡Oh, oh! Lo que nos faltaba. Osos. ¿Osos? No tenemos muchos de esos por aquí. Ah, sí. Escucha eso. No es un oso. Es mi pancita. Hace ruidos cuando tengo hambre. Tengo lo que necesitas. Barra de granola. ¡Con sabor a hígado! No, es solo... ah... granola. No importa. Gracias. ¡Yamicioso! Me alegra mucho haberte rescatado. ¡Ah! A mí también. ¡Ah! 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 Z Gracias por ver el video.